La FIFA dio a conocer los tres grupos que verán acción en el premundial sub-20 de la especialidad y que se llevará a cabo en Costa Rica. El conjunto nacional dirigido por Marco Antonio El Chima Ruiz quedó posicionado como cabeza del grupo A, donde tendrá como rivales a los representativos de Antigua y Barbuda, Canadá y Honduras. Estados Unidos lidera el sector B junto a Panamá, Haití y San Cristóbal, mientras que el anfitrión Costa Rica, Trinidad y Tobago, El Salvador y Bermuda comparten el grupo C. La participación de la selección mexicana iniciará el próximo 17 de febrero, cuando se mida Antigua y Barbuda. A este encuentro le seguirán Canadá el 20 del mismo mes y Honduras el 23. La justa en Costa Rica reparte cuatro boletos directos al mundial sub-20 del próximo año y que tendrá como sede el país asiático de Corea del Sur.